Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un país muy lindo, el Perú. Entonces, yo estuve de vacaciones en el Perú y la verdad me parece un país muy encantador. La gente peruana, la verdad, fue la gente más amable que he conocido en todo el mundo, fue la del Perú. Bueno, me gusta la gente, son muy amables. Pues la comida me gusta, aunque es demasiado, a veces comida del mar, no soy tan comida del mar. ¿Qué más puedo decir? Es súper hermoso, Lima y obvio, tiene el Machu Picchu, un lugar muy mágico, Cusco. Es un país súper hermoso, lleno de historia, lo que me gusta. Las mujeres peruanas son un poco criticadas por otros latinos, pero me parecieron muy lindas y súper románticas y súper amables. Entonces, la verdad, el Perú fue una experiencia muy, muy bacana y como dicen los peruanos, creo que es que monstruo, algo así que es chévere el Perú. Bueno, ahora vamos a preguntar a los franceses qué piensan este hermoso país del Perú. Hola, hola. ¿Puedes decir un lugar muy turístico en Pérou? Hay ruines en la montaña. Ah, sí, el Machu Picchu. ¿Sabes qué lenguas hablan en Pérou? Espanyol. ¿Puedes decir algunas palabras en español? Porque son videos de los Peruvianos que van a ver en Internet. Hola. ¿Qué danos hablan en Pérou? ¿Puedes decir algo en Pérou? No, no. ¿Para ejemplo, la salsa? Es como la salsa? No. Ah sí, la salsa, sí. ¿Puedes decir algo como los Peruvianos? ¿Puvidemment qué sonóis? ¿Pu looked menor o menor? ¿Puede? 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 ¿Puede. ¿Puede la piel? ¿Puede la piel, como nosotros? ¿Puede la piel, como nosotros? ¿Puede un poco más aigüe? ¿Puede mucho más aigüe en Pérouviens en general, o no? En general, los Peruvianos del sur un poco más aigüe, como los Peruvianos, ¿Puede mucho más aigüe? ¿Cuál es el océano que hay al coste del Perú? Pacífico. Muy bien, gracias. ¿Cuál es el link para toda la video? Si busquen Mich, el, franceses. En español, Mich, el, el, franceses, R-A-N-C-E-S. Gracias. ¿Cuál es la pregunta sobre el YouTube? Es una cuestión de la cultura general. ¿Cuál es la psí-caAT? ¿ pä que queréis encontrarse en el país del Perú? ¿Es una cara con reporte? Sí, sí, sí. Yo tengo un poco de smile. No. ¿Cuál es el peri te preocupa del Perú? ¿Puedo pensar sobre el Perú? Lo hacemos, ¿P20? ¿PU A LL? ¿Nos? ¿ nothing. ¿Lo conocí L recovery Machuourd sehe aparte del Perú, el Plú? No, no es un local, pero es un sitio archéológico. ¿Pero pensar que en Pérus, se hace caldo o es muy frío? Es muy caldo. ¿Pero pensar que es como un Pérus? ¿Pero grande, pequeño, pequeña, bronzada, blanco, blanco, blanco... Yo diría, pequeño y bronzada. ¿Y sabes qué lenguaje habla en Pérus? ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Espano o Portugués? No, no es España. ¿Pero pensar en qué océan en Pérus? No sé si tu es ya. Es en América Latina en fait, en América del Sud. A côté, si vous lecesz, la Colombie, l'Équateur... Si vous devriez viajar au Pérou, vous seriez plutôt contentes ou ça ne vous donne pas trop envie l'Amérique latine en général? Si, l'Amérique latine si. D'accord, ça vous donne envie. Est-ce que vous sauriez dire quelques mots en espagnol? Non. D'accord, je vous remercie beaucoup. De rien. Merci. Vous avez le temps de répondre à quelques questions pour une vidéo sur YouTube. D'accord? Ok. Est-ce que vous pourriez me situer sur cette carte du monde, le pays du Pérou? Euh... Pérou, alors c'est... C'est un mot. Moi, je ne me ferai pas. Ah oui. Très bien. Est-ce que vous sauriez dire sur quel continent, donc le Pérou? L'Amérique du Sud. La capitale, vous la connaissez? Oui. D'accord. Si je vous dis Pérou, ça vous passez à quoi directement? Le Machu Picchu. Très bien. Le Machu Picchu. Donc c'était quelle civilisation qui était avant les espagnols de se réduire? Les Mayans. Presque. Ça commence par un. Les un. Les un. Un cas. Les un cas. Oui. Si on vous parle du climat, vous penserez que le climat... Comment est le climat au fait-vous plus ou moins? Tropicales? Tropicales chauds? Tropicales chauds? Tropicales chauds? Chauds? Très bien. Niveau danse, qu'ils se dansent beaucoup là-bas. Qu'est-ce qu'ils danseraient beaucoup danser là-bas? Non? Ça ne vous dit rien? Les danses latinas ou... Non, c'est bon. La salsa, etc. Non? C'est bon. D'accord. Vous saurez dire quel est l'océan qui est proche du Pérou plus ou moins? Pas ça en vue là. Non, non, non... Non, mais genre, il faut que je me grise. Bah non, jamais. D'accord, j'ai pas fait du haut. Bah je vous dis, soit l'Atlantique, soit le Pacifique? C'est l'Atlantique. Non, Pacifique. ¿Vos pensáis que los Peruvianos son muy chaleureños o un poco francos como nosotros los franceses? Un poco chaleureux. ¿Caleureux, vos pensáis? ¿Y qué lenguas pensáis que los Peruvianos son muy chaleureños? Espanyol. ¿Vos lo habéis dicho al principio? Espanyol. ¿Vos sabéis decir algunos en español para la vida? No, no sé. ¿No sé? Ok. Bueno, yo agradezco mucho. Gracias a vos. Gracias, a vos. ¿A qué sujet? ¿Sur el Peruvio? ¿El Peruvio? No, no sé. No, no sé. No, no sé. No, no sé. ¿Puedes decir primero que el Peruvio es el Peruvio en esta carta del mundo? Muy bien. ¿Puedes decir la capital más o menos del Peruvio? No, no, no. Lima. ¿Puedes decir cuál es el Peruvio que toucha el Peruvio? Yo diría... Pacífico. Pacífico, muy bien. ¿Qué es lo que conocéis del Peruvio? Si yo te le digo directamente ¿Puedes decirle a qué? A qué yo pienso? Yo pienso al Peruvio. ¿El Peruvio Peruvio? ¿El Peruvio Peruvio? D'accord. Y un lugar touristico en Peruvio, que es muy conocido. ¿Cuál es el Peruvio Peruvio? ¿Cuál es el Peruvio Peruvio? No, no. No, no. Un idioma más conocido que se llamaba Machú Like. La civilización del Pérou que estaban antes de las habituacionesaciones, ¿Voy a la cual de los españoles? ¿Voy a la 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 ? Les Incas. ¿Más así, sí, tú? ¿La cuestión de físicamente, cómo pensaban los Pérubíens? ¿Puede pequeños, 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 pequeños? ¿Me dicen pequeños, 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 pequeños. ¿Voy o menos color blanco, pequeño, pequeños, 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 bien corto. D'accord. Si vous devriez voyager au Pérou, vous serez plutôt content ? Oui, bien sûr. D'accord. Niveau climat au Pérou, vous imaginez que c'est comment ? Chaud, froid, humide ? Plutôt humide. Pas forcément chaud, voire selon peut-être, j'imagine, au nord ou au sud du Pérou. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'en général, les Pérudiennes, c'est plutôt chaleureux, agréable, froid ? Non, je pense que ça va être un peu chaleureux. Vous pensez que c'est très chaleureux ? D'accord. Et vous ne connaissiez aucune personne péruvienne connue dans le monde ? Euh... Ha ! C'est une bonne question. Dans le... Non. Dans ça, non. D'accord. Bon, je vous remercie beaucoup, alors. Merci. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir.